La Iglesia de Jesucristo Si nos vemos que es un día de hoy, nos vemos que nos vemos en el próximo día. Nos vemos luego, y nos vemos en el próximo día. ¿Cuándo hablamos de Jesús? Jesús dice Abraham, ¿Habrá esta en la persona que se llama el Espíritu? ¿Habrá esta en la persona que se llama el Espíritu? Jesús dice Jesús, ¿Habrá esta en la persona? Pues Jesús, hoy vamos a hablar de Dios porque lo han llamado a la persona que se llama el Espíritu. ¿Se acuerda que el Espíritu es la persona que nos llama el Espíritu de la Espíritu? pero si este es cierto, no le permiten. Pero que si eCNE pueden saber que no lo hablan de las personas o no hablan de las personas. ¿Qué es lo que haces? ¡Muy si te gana lo que hayan visto para analizar la vida! ¡No le permiten a saber lo que esta bien! ¡No me haces un mejor ejemplo para ver que siente nuestra vida y las personas eso murió! El Señor es tu padre, Jesús es tu padre. Sin eso la gracia de Abraham me dio la gracia y de Abraham a las personas que estén con él. Pero no lo he dicho que no lo Bobby le dijo. No lo hagas en el camino ni lo piensas. Abraham le dijo y no lo dijo. Y para ustedes que no lo dijo esta gracia y para eso la gracia de Abraham. No lo dijo Ally LUTRICK. No lo dijo para que se le daba con él. Si es tu hijo, tu tu. Juan Jesús, que mi hijo. Si tu tu. Dios los tienes que olvidar a tu hijo se puede olvidar que Nuvalas te heces. No te lo harías para empezar con Dios. Nuestra manera de estar con nosotros. Eso es que nosotros somos muy pocos. y esto no ha acabado, aquí bullish as��ло. Han echidio la elimina o sea el esguía y me ayuda para sentir como quisiera y no puede ser natural aquiles ¿ kilograms de esto? El que sale el paraíso por dinero es el viejo de su comida que dieran atrap系 Amo velik istoa katimelawak. Senkisa istakatitinemi pampakenu pa iyolo. Yaya se istakatiket. Wanochi istakatikayot, pewa ikaya. Nimeechilwia senkisa katimelawak. Huaka. Paraten amuantechnel toka. Yon seten amu juanti. Weli nechitelwis ikaseta takulik. Huaka sinta nimeechilwia katimelawak. Paraten amuantechnel toka. Mas ewalme kati ikunewa to teko. Kitakakilia ikamanal. Pero amuankineki ankitakakilise ikamanal. Pampa amuanikunewa to teko. Huaka numpatelekanan iten israelita. Mekinangiliske jesus wankilwiske. Melau kattofuanti tikisto ketenta. Ti isto se takat kate amu kualike kateewani estatu samaria. Wanti piase y hakayo amu kwa takat. Huaka jesus kini nankilih. Na amu nispia se y hakayo amu kwa takat. Na nistepanita notata. Wana mukwanti amuatechnitepanita. Pero amu nistepua maasewalme manechwe imatika. Notata kena. Kineki maasewalme manechwe imatika. Matizkawilika ya makitahtolzenkawas nitamanti. Nelia ni mechilwia. Katikichivas katinikilwia amu kipanti esmikilisti. Wana mupia israelita amu kikilwiske. Amat tismatis tepia se y hakayo amu kwa takat. Mupia abraham miski guanopatatolpanistianes nos guia. Wana tekeistuwa katekichivas katitikilwia amu kipanti esmikilisti. Tate muluya teistuk mas wei kertotata abraham. Katimiki guanopatatolpanistianes katitnokia miski. Agia te muluya para teistukta. Huaka jesus kini nishwe. Sinta sananimu wei imati. Huaka amotenu ipatikati nikitoa. Pero notata toteko dios. Nechwe imati wa ankihtuwa yaya amoteko. Nelia amu ankiishmati notata. Pero na kena nikishmati. Sinta nikito skia amu nikishmati. Huaka ni istakati skia kia muguanti anistakati. Pero kena. Nani kishmati wa ankihtiwa katinechilwia. Huaka kia to huaka pantata abraham. Paakki kema kimatki parateipa ni walaskia. Huaka nechita kema ni walaskia. Huaka neliia kipishki pakilisti. Huaka nupatayekanga israelita meekilwiske. Ta amukematikistuk abraham. Ayemotispia yon 50 shiwit. Huaka jesus kini nishwe. Melawa ki anikati nimechilwia. Kema poliwiyaya paratakatis abraham. Ya ipanitztoya. Huaka nishwanti ki tananke sesentet para kitapachoskia. Pero jesus ishtakakisteki panopawai tiopamit huam panutiyah ki tatakute nishwanti. Huaka nishwanti ki tananke sesentet para kitapachoskia. 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 Huaka nishwanti ki tananke sesentet para kitapachoskia.